Diversas instituciones públicas y privadas del municipio participaron del encuentro de enfoque diferencial, en este caso para las comunidades indígenas, permitiéndoles a los funcionarios conocer más sobre esta población. Bueno, la Fundación Aviomico, el fuerte es el trabajo con las poblaciones indígenas, de hecho el nombre nace de una situación de un niño que tuvo un problema severo de nutrición, entonces se desarrolló todo un contexto enfrente a él y de ahí parte la fundación, una fundación sin ánimo de lucro que busca fortalecer el tema de la política pública en cuanto a todo el trabajo con enfoque diferencial en las comunidades indígenas. Entonces iniciamos por tres resguardos indígenas, estuvimos en tres comunidades, en Majore, en Valle de Pérdidas, estuvimos en Andabú. Estas actividades se dan con el ánimo de que esta población no sea vulnerada y rezagada por su condición, por el contrario sean atendidos con eficiencia, pertinencia y prioridad. Y que va relacionado con el cómo hacer llegar a las comunidades indígenas o a cualquier otra comunidad, a cualquier otro pueblo, a cualquier grupo poblacional, la garantía de derechos, ese es el enfoque diferencial. Desde mi mundo indígena, el encuentro con los funcionarios de los municipios, veo lo importante es que ellos entiendan dónde estamos, qué queremos, porque así lograremos equilibrar las necesidades de cada indígena, de cada resguardo, de cada municipio que encontramos como vulnerado por parte de la escucha, por parte de entender uno al otro. El enfoque diferencial es la forma de cómo se aseguran los derechos a toda la población, sin importar su credo, condición económica y raza, apoyados en la igualdad y la equidad, sin olvidar el valor de cada ser.